En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día despejado con una mínima de 13 y una máxima de 18 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando a despejado con una mínima de 12 grados y una máxima de 21. Kilpuey y Día Alemana tuvieron un día despejado con una mínima de 11 y una máxima de 26 grados. Este viernes esperan un día con escasa nubosidad de 11 grados de mínima y una máxima de 27. Limache y Olmue tuvieron un día despejado con una mínima de 11 grados y una máxima de 25. Para este viernes esperan un día con escasa nubosidad con una mínima de 10 grados y una máxima de 26. Quillota y La Calera tuvieron un día despejado con una mínima de 13 grados y una máxima de 27. Este viernes esperan un día con escasa nubosidad con una mínima de 11 grados y una máxima de 27. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado con una mínima de 9 grados y una máxima de 32. Para este viernes estas comunas tendrán un día con escasa nubosidad con una mínima de 10 grados y una máxima de 30. En Santiago tuvieron un día despejado con una mínima de 12 grados y una máxima de 30. Este viernes esperan un día con escasa nubosidad con una mínima de 12 y una máxima de 28 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es de 21.558 pesos. La UTM es de 37.794 pesos. El dólar 484 pesos.